Oficialmente a partir de este sábado 21 de marzo entró la primavera, para muchos la estación más bella del año. Sin embargo el frente frío número 42 llegó acompañado de lluvia, que impidió que se tuviera un día como el que tradicionalmente se recibe la primavera. ¿Qué inicia la primavera? Sí. ¿Y qué le parece este recibimiento que da el clima? Pues muy mal, la verdad muy mal porque pues ya ves la primavera y luego para que esté todavía lloviendo. Sin embargo esto no fue impedimento para que las familias salieran a la calle a darle bienvenida a la primavera, caminando por el centro histórico o alimentando a las palomas de la plaza de armas. ¿Esperaba este inicio de primavera así con frío, lluvia? Buen día, buenas tardes ya casi, ¿no? Sí, no, pues realmente no, pero pues realmente pienso yo que esto se debe a lo del cambio climático, o sea lo que estamos haciendo con el planeta, a pesar de todas las estaciones gubernamentales que tratan de hacernos ver que estamos acabando con él, no entendemos y pues esto es lo que nos está pagando el planeta. Yo quiero hablar de la primavera, que está lloviendo y másmente la acción de por qué se vino muy fuerte las lluvias. Con una fuerte lluvia y bajas temperaturas, así es como en Saltillo se recibe la primavera de 2015. Con la cámara de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.